Volvemos a estar en Peraltallada. Vamos a cruzarlo. Hay más gente. Esto es así. Ah, no me he fijado. 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 GoPro para vídeo. V, fácil. Sin correr. Mira. Sin correr. Venga. Sin correr. Bien fácil. Sin correr. Por la izquierda. Este está más complicado quizá, pero se sube fácil. Aquí está más complicado, pero se sube fácil. Venga. Está chulo. Cruzando el abisbal de Empurda. Al centro. Fue esta zona que dijimos cuánto gitan. Sí. Y olía mal. Hay mucha casa vieja. De hace muchos años que me han rehabilitado. Demasiado lejos de la luna. Está absolutamente sobre la luna. Sembla que es un convent. O alguna cosa d'aquestes. Está muy arregladet. A ver la que es. Convent de Franciscanas. Convent de Franciscanas. Otro pueblecito. No hay mucho dinero. Una calle. Convent de Franciscanas. ¿Este qué poquito es? No tengo ni idea. A ver qué pone ahí. Estás otra vez sobre la ruta. ¿Dónde vamos? Funteta. Por ahí arriba me parece que es, ¿no? Demasiado lejos de la ruta. Vamos por aquí, a ver. Es que no me ha dado tiempo. ¿La del polo? Si se puede a la derecha, a la derecha. Si no es por esta, por la otra. A la otra. ¡Qué lindo! Un poco de fantasmas, ¿eh? Recto, recto. Esto tiene salida, según parece que sea. Pedanías. ¿La de la FON? FON pública. Un poquito más bajo. ¡Ojo! ¡Era va, tío! ¡Clippollas tú! ¡Era por la derecha! Sí, no tiene salida. Sí, no tiene salida. ¿No hemos hecho un parque en bici? ¡Oh! No, ha dicho... Lo tiene que decir prohibido a gilipollas. ¡Papalga, tío! ¡La falta que... ¡Lo ha dicho él! ¡Ah! ¿Ha dicho eso él? Sí. La carbonera de Furajac. Está ahí. ¡Ah! Demasiado lejos de la ruta. Tienen tapado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!